En la segunda edición del evento Marcas que activan Venezuela, Canteve dijo presente entre las vitrinas expositoras, actividad que impulsa el desarrollo productivo del país. Veamos. En el evento, la empresa garantizó a los presentes el acceso a Internet a través de Wi-Fi libre. Además, ofreció la experiencia de disfrutar la última generación en la realidad virtual conectado a Internet de altas velocidades. Los servidores públicos brindaron información acerca de los productos y servicios y en especial el producto ABA Ultra. La actividad contó con la presencia del ministro de Turismo, Alí Padrón, quien fue parte de la cartelera de ponencias y quien además felicitó la gestión que viene desempeñando el presidente de Canteve, Mayor General Jesús Aldana, junto a la Fuerza Azul. Hemos venido a hacer una pequeña conversación sobre el turismo y en el caso de Canteve tiene mucho que ver, mucha importancia le dan los turistas a la conectividad. Así que bueno, agradecemos, los turistas agradecen cuando la conectividad es rápida y buena. Y felicito a Canteve, al general, a su presidente por el extraordinario trabajo que ha venido haciendo, que bueno, falta mucho trabajo por hacer, pero van por muy buen camino gracias a sus trabajadores y al empeño que le han puesto por superar todas las dificultades. Así que felicitaciones a Canteve. Por su parte, Edgardo Chomaseiro, representante de Submi, nos comentó la importancia de la celebración de estos eventos para el impulso económico del país. Hoy estamos en el stand de Canteve, estamos viendo la tecnología de vanguardia que hoy en display tiene hacia nosotros y por supuesto con una propuesta de fibra óptica especial como para que nosotros estemos mejor conectados en un mundo que requiere de nuestra participación como grupo, como país y como personas trabajadoras que somos. Entre los invitados se contó con la presencia de los medallistas olímpicos venezolanos Queidomar Vallenilla y Julio Amayora, así como del animador Leonardo Villalobos. Mira, cada uno de estos eventos generan de verdad oportunidad. Lo primero es el optimismo que se impregna cuando tú llegas a un salón como este y consigues marcas que están creyendo en el país, consigues emprendedores, consigues gente que trabaja por Venezuela y que tiene fe en que el país es posible. Esta actividad fue propicia para estrechar relaciones comerciales y afianzar estrategias en materia de telecomunicaciones porque en Canteve estamos cambiando.